Y porque a veces queremos saber lo que piensan, dice Tu mirada me enloquece, quiero verte nuevamente Para amarte, disfrutar, pues contigo quiero estar Y hace tiempo me gustabas, pero se llegó el momento En decirte que no quiero ser tu amigo nada más Dime lo que piensas de mis locos sentimientos He pasado tanto esperando este momento Sé que es arriesgado de perderme tu amistad Pero no me importa porque yo voy a luchar Dime lo que piensas, pues mi amor te espera Hasta nieve es corazón Tu mirada me enloquece, quiero verte nuevamente Para amarte, disfrutar, pues contigo quiero estar Y hace tiempo me gustabas, pero se llegó el momento En decirte que no quiero ser tu amigo nada más Dime lo que piensas de mis locos sentimientos He pasado tanto esperando este momento Sé que es arriesgado de perderme tu amistad Pero no me importa porque yo voy a luchar Dime lo que piensas, pues mi amor te espera Pues mi amor te espera Dime lo que piensas, pues mi amor te espera Dime lo que piensas, pues mi amor te espera